María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como La Güera Rodríguez, personaje emblemático de la Independencia de México, sirvió de inspiración a la actriz Ana Claudia Talancón para que se interesara en conocer más acerca de la historia de este país. En esta ocasión interpretará en uno de los episodios de la tercera temporada de Drunk History, el lado borroso de la historia, a ese gran personaje emblemático en la Independencia de México. Fue una mujer muy poderosa, muy inteligente, con mucha sensibilidad para poderle llegar a los que quería y provocar tanto la Independencia de México, bueno fue una gran influencia en la Independencia de México como para la libertad de diferentes países de Latinoamérica. La interpreto desde un punto de vista muy particular, que es con la voz del narrador y se tiene que mezclar el lado moderno de la forma de hablar del narrador con lo clásico que es el personaje. Entonces, tuvo su chiste poder mezclar estas dos épocas, que no tienen nada que ver. La güera Rodríguez sostuvo una relación amorosa con Agustín de Iturbide antes de que fuera proclamado emperador de México. Asimismo, mantuvo una relación con el libertador Simón Bolívar y con el explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt, entre otros. En el capítulo de Drunk History, se le muestra en todos esos momentos, desde su primer matrimonio hasta su último amorío. En entrevista con Otimex, Ana Claudia detalló que fue un trabajo diferente y divertido, así como de alto nivel en la producción. Es que el nivel de producción es altísimo, entonces la locación que teníamos, el vestuario estaba increíble, mi peluca güera, mis pupilentes azules, los personajes, que es muy gracioso ver como, vaya, algunos se parecen y otros los caracterizan increíblemente, porque no tienen absolutamente nada que ver con el personaje. La nueva temporada iniciará transmisiones este 11 de septiembre a través de Comedy Central. Con información de Claudia Pacheco y Verónica Torres Lizama, Notimex.